¿Qué es lo que más te gusta de este equipo? Para el beneficio del equipo, te digo, el momento pues uno siempre está tratando de estar listo, como dicen, ¿no? Nunca sabes cuándo te toca y en el momento que te toque tienes que estar listo. Sí, pues la verdad que ahorita ya no hay ningún rival fácil, ¿no? Este, como dices, pasó de todo yo creo que en ese partido, todo tipo de sensaciones. Digo, a mí me toca pues cometer el penal al minuto dos, pero bueno, pues así es el fútbol, a cualquiera le podría pasar y pues me tuve que reponer pues mentalmente. Digo, a todo el equipo también, ¿no? La verdad que fue un valioso triunfo para ponernos ya oficialmente en liguilla. Pues no, fíjate que presión no, digo, el equipo está muy bien, está muy mentalizado de ya estando en la liguilla, queremos lograr el bicampeonato y el pase directo a primera división. Yo creo que todos estamos en esa misma línea y no, yo no veo así como presión como tal, al contrario, el equipo está muy motivado.